Así como Alcohólicos Anónimos, trabajamos solo por hoy. Mucho de lo que ha pasado con Ricardo de Risa, y lo planeamos, y pocas veces esperamos algo. Lo que sí es que en cada grabación, en cada planeación, entregamos todo. Porque siempre hemos hablado de cómo nos gustaría que nos entregaran un producto a nosotros para nosotros entregarlo igual. Y creo que uno de los cometidos que siempre hemos hablado desde el principio, los que hemos hablado desde la primera temporada, es que hasta donde llegue el programa tiene que evolucionar con nosotros. No podemos hacer los chistes que hacíamos en la primera temporada, somos otros. Ya hay más papás, ya hay más mamás, ya ha pasado breve años, y hay una generación que va creciendo con nosotros, y hay otra generación que nos va descubriendo, y tratar de tener siempre la conciencia de quiénes son esas otras personas que pueden estar al otro lado de la pantalla consumiendo esto. Tratar de no caer en el chiste fácil, y dejarnos sorprender. Creo que todo ha sido una sorpresa. Lo de la gira, tuvimos una gira antes de pandemia, y cuando cae esa pandemia, para nosotros, pues fue una noticia rara, porque todos los planes, no solo nosotros, todo el mundo cambiaron los planes, y cuando nos dicen, vamos a hacer el proyecto en pandemia, se va a corregir lo del público, vamos a corregir algunos de los juegos para, y llevarnos esa sorpresa, y luego hacerla con todo el amor, y ver que la gente agradeció tener este programa en pandemia, todo eso ha sido, la verdad, una sorpresa. Si nos preguntan si pensamos que esto iba a durar nueve años, la verdad es que no. No, de hecho, en la segunda temporada, creo que no nos iba nada bien, creo que teníamos un rating muy pobre, y la producción fue creando, junto con nosotros, cómo encontrar la fórmula perfecta, para que este programa pueda durar lo que hasta ahora dura. Y creo que la fórmula es venir a divertirse. No sentimos que venimos a trabajar. Si nosotros nos divertimos en casa, creo que esa felicidad se la transmitimos a la gente, y creo que es la fórmula perfecta para que un programa sea duradero. Y es algo rarísimo, porque si yo subo, voy a hablar de mí, si yo subo una foto a mi Instagram, puede tener mil quinientos likes, y si en mi foto está Mariacel, Mariano, Faslich, alguien de la familia disfuncional, inmediatamente es como si fuera otro Faisi, la verdad, o sea, hay veinte mil, treinta mil likes. Creo que es un mensaje clarísimo. La gente disfruta el proyecto más que a nosotros, y creo que nosotros igual. Nosotros amamos a venir a disfrutar de nosotros, de los demás, a aprender, a saber en qué proyecto nuevo está ayer, y ayer, y en teatro, en stand-up, dónde se va a presentar Salame, todo eso. Aunque no nos ven grabando, constantemente seguimos compartiendo, porque se ha convertido en eso, en una familia, incluyendo la gente. Gracias.